Cuánta emoción en estos días que acabamos de vivir, 40 años, cuánta emoción, cuánto corazón, cuánto futuro, cuánto compromiso. Éramos miles de miles, centenares de miles, en la plaza, en todo el país, además, conmemorándonos. En amor victorioso, en amor cristiano, fraternal, solidario, en amor a Nicaragua y siempre más allá. 40-19. Increíble cuando uno recuerda todo lo que hemos vivido, todo lo que nos ha sido dado vivir, todo. Todo en nuestra memoria, todo en nuestra historia y todo fortaleciendo nuestro compromiso de hoy y de mañana. Y cuánto orgullo, compañeros, compañeras, cuánto orgullo está Nicaragua. Nosotros, como pueblo, cómo nos sentimos de orgullosos de cada uno de nosotros y de nuestra vocación de paz. Nuestra vocación generosa y solidaria, nuestra vocación fraternal. Siempre más allá. Siempre más allá, decía nuestro general Augusto Sandino. Y repetimos nosotros con toda la fuerza de nuestra alma, invicta. Nuestro comandante Daniel, con ese discurso, ese mensaje que hizo en la plaza, donde ratificó precisamente ese espíritu fraternal cristiano de convivencia familiar. Valores de familia, valores de familia, valores de comunidad y armoniosa que va adelante. Vamos hacia el 2021 con la fuerza de la esperanza y el amor. Para continuar construyendo el porvenir.